tenemos un nuevo vídeo en el canal en este caso es un vídeo rápido y es un vídeo cuando vos veas este vídeo justamente te recomiendo hacer esto ya ya que solamente tienen dos días ok es una promoción nueva en beatjet de abrir cajas todo esto por halloween cada persona puede juntar hasta 10 cajas yo ya junté mis 10 cajas porque esto lo puse en el grupo de telegramas en dos días y por colgado estoy subiendo recién ahora pero todavía tienen tiempo ya que este vídeo lo voy a subir en unas horas para las 12 y media del 28 de octubre voy a subir en 23 horitas seguramente así ustedes tienen lo que resta del día de hoy y el día de mañana para participar en qué consiste esto es bueno básicamente que juntar me gusta y juntar likes acá tenés tu link de referido o sería una ventana incógnito para mostrarte link de referido y vos a poder dar tu propio link si estás registrado en beatjet obviamente mira que aparece esto si abrís mi link en sacado dale un me gusta y listo con eso suficiente para ayudar a la persona que te proporciona su link ok cada vez que juntas tres me gusta como vimos recién tres me gusta vos vas a tener una caja puedes tener hasta 10 cajas máximo y esto es totalmente sin inversión es decir que la persona a la que voy después es tu link de referido no tiene que tener cuenta en beatjet no hace falta que tenga cuenta en beatjet solamente con abrir el link dale me gusta como te mostré recién así sobra para que vos sumes un me gusta como yo ya tengo todo esto es completado bueno básicamente la idea del vídeo sería que ustedes pasen sus propios links así se ayudan entre ustedes en los comentarios si es que quieren hacerlo yo no voy a dejar ningún link solamente dejar este link que cuando que si vos tenés cuenta en beatjet apretas en este link que voy a dejar beatjet.com barra es barra blind box ya que ni nos figura ni en la parte de referidos no figura tampoco acá figura es una promoción nueva como dije anteriormente cada vez que juntas tres me gusta sumas una caja es decir que puedes sumar máximo 10 cajas es decir 30 me gustas termina el 30 de octubre a las 12.59 ya a partir del 30 que es domingo ya no lo puedes hacer ahora si juntaste cajitas ahora te voy a mostrar que se puede ganar en cada caja quedate tranquilo si juntas cajitas a partir del 30 también vas a poder abrir cada caja tenés un mes para abrir tus cajas esto es una lotería básicamente que se puede ganar en las cajas bajamos un poco y acá vemos que tenemos esto de acá cada caja puede contener 9 usdt 39 79 o hasta 1000 usdt pero también cada caja puede contener un premio consuelo de 0,1 usdt hasta 10 usdt para hacer trading esto es un bono de trading ok te puede tocar cualquiera de estos premios o también te puede tocar este premio de acá que bueno no es nada atractivo pero puede ser que toque hacer bonos de trading y bueno empezar a hacer trading para poder retirar las ganancias esto de acá es totalmente retirable ok aunque bueno habrá que ver qué tan fácil es que obtengamos estos usdt para retirar esto es una lotería vos juntas cajas y después a partir del 30 las puedes abrir y bueno dependerá de tu suerte a ver si ganas dinero retirable o si ganas bonos para hacer trading dentro de bichet ok así que básicamente es eso y nada más que eso es dinero sin inversión porque si ya te das cuenta en bichet puedes hacer esto puedes pasar tu link a familiares amigos para que te den me gusta conseguir cajas y poder ganar dinero que te pones un peso no tienes que hacer nada lo único el único requisito indispensable para esto que tenga cerca y sea aprobado bichet nada más si no te hace que sea aprobado y juntas cajas no vas a poder abrir acá te vuelvo a repetir lo mismo que es dinero sin inversión y tus referidos la gente que voy a pases tu link no no tienen que tener cuenta en bichet ok así que chicos voy a evitar el vídeo ahora lo voy a subir ahora si tienen tiempo para ver este vídeo y hacerlo que es dinero sin inversión dinero de arriba puede ser dinero de arriba gratis como también puede ser bonos de trading en el caso que sea bueno de trading va a estar disponible durante diez días después para decir que lo reclamas y tienes diez días para usar estos bonos y generar dinero si no lo usas por diez días fuiste sola cualquier usuario puede participar usuario anterior o usuario nuevo puede participar esta promoción sin ningún problema así que en el vídeo se lo compartí tu link conseguir me gustas así puedes conseguir cajas totalmente gratuitas así que chicos es muy sencillo realmente es muy fácil tiene este vídeo de acá que si quieren les dejo el link en descripción donde ustedes pueden ganar 25 dólares con bichet y después se les enseña cómo quedarse la cuenta y demás así que este vídeo se lo voy a dejar en la descripción suscribirte activa la campanita dar un me gusta compartir cero a tus amigos a quien quieras tenés poco tiempo así que hacerlo ya mismo te dejo mi instagram para que pueda seguir y también está el sorteo activo ayer los 3.000 seguidores sorteo 50 dólares también te dejo el link de la comunidad de telegram del canal que esto siempre sale antes de ganar de telegram un it te lo recomiendo mi nombre es nabuel sebastián y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau